Mi nombre es Moisés Ruiz, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Sánchez Carrión. No le doy la bienvenida, porque soy la persona quien le declaró persona no grata a esta tierra de Huamachuco. Porque nosotros, poco o nada, vemos su trabajo y usted es señora congresista. Y venir solamente a tener una reunión de este tipo, a decir que estamos haciendo, investigando, los casos tan sonados que son a nivel nacional y no hay nada de resultados. Es lamentable que a veces usted, y eso se ha visto públicamente, que usted tiene que responderle al pueblo de Huamachuco. Es una vergüenza ajena que cuatro hojas haya sido el caso Lava Jato. Y eso como huamachuquinos, la ley Pulpín, eso como huamachuquinos a veces nos hace sentir una vergüenza. Menos mal que nosotros, cuando viene acá, porque nosotros lo hemos dicho, a veces otra prensa, que usted también dijo que pertenecía a Angashina, preferiblemente que fuese de otra tierra, para no tenemos que comer esa vergüenza.